Hola chicos de acá, son mi tip 2, el nuevo gameplay, estamos como ya saben en carrera armamentística, en juego de armas, creo que se llama Storm Vamos a ver si les puedo mostrar el cuchillito de una vez, el cuchillito dorado que lo logramos sacar en una de las partidas que creo que subí, no me acuerdo muy bien Pero a ver, empezamos con la abism A ver, uno Dos, tres Cuatro Empezamos a tope con racha de cuatrito A ver que Cinco, racha de cinco Uy, 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 uy ¿Y tú qué, campeón? A ver que tengo uno atrás, no sé muy bien dónde están Tengo más miedo Uy, 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 una racha de seis Ya ahí, y me, me mata el Venerus este asqueroso Pero empezamos a tope for the power Empezamos ahí dándole mucho, mucho por delante, hombre Es que no es ni normal Tengo miedo ¿Qué dice ahí? Venerus, Venerus Mira, te cuento el señor Venerus A ver, uy Bien Me bajó Veinte Wow, wow Me tiró Uy, me la sentó en toda la cabeza De Cacheriz Tu cara A ver si no hemos entrado a la casa Uy, ya humillaron a alguien Mira, hay alguien atrás Qué susto Qué susto Mira esto Uy Uy, me voló esa cabeza con esas famas Soy el primero de mi equipo Oh Mucho de buenas Disparándole, compañero A ver si Oh Me queda noventa y uno de vida Normal Ush Ese bot orin O sea En Colombia, ¿no? Orin es Hacer Eh, orinar, ¿no? Se llama orin Causa mucha risa Es que este man no se muere Y bueno Y mate al otro, ¿no? Justo al otro que se iba allá Y ese me mata de dos balas Joder Ay, a ver, a ver Pero qué carajos Porque no logro matar a este pendejo, hombre Es que no es normal este juego A ver qué Ese subió Uy, campeón ¿Cómo me disparas? Uy, de dos De la ventana y del otro lado A ver Que Esto está como Me están empatando Oh, bien Ahora Soy el líder del equipo Oh Y está Uy, no ¿Cómo así? Bot mark Maldito bot Maldito bot Ay, hay uno arriba Uy, ahí hay uno Oh, toda la cabeza Creo No sé A ver Alguien me está Dominando Ese es el que me está dominando Maldita sea A ver Uy Justo fui al otro Pero no lo alcancé a matar Está una racha de seis Como yo comencé al principio ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh Bot mark Ay, maldito bot Maldito bot Pero ¿Cómo es capaz de matarme? Ese veneno es asqueroso Hijo de la Oh Wow Wow Wow, man Ey Bueno, vaya de primero Uy Qué tiro Oh Qué escopetazo Y me sigue dominando Ese maldito Bien Por lo menos Vamos de primero En el equipo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, estaba por la ventana Otra Ay, miedo Te comento Venero Mira Mira lo que está pasando Venero Uy No ¿Cómo así que me matan? Ese rifle es una basura Oh Oh Y otro que mato Detrás de De la piedra Uy Pero esa arma ¿Qué tiene? Fuego rápido Ah Uy Yo alcanzo a ver Cuatro impactos Tengo este O Veloz No No Es que Yo no sé Disparar rápido Uy 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 Me sigue dominando Como no lo he podido matar Es impresionante Oh Bien No Por el lado Fuck Otra vez Sigue dominando Hijo de la Creo ¿Cómo que no lo maté? Ninja Gecko Hijo de A ver Uy 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 No sabía dónde Botmark Botmark Alto bot Alto bot Que ese bot Me está Bien Por lo menos Ya me queda Tres Tres Pistolas Uy Ahí alcancé El El click Rápido Y Venerous Venerous Ay Estaba arriba De chaser Yo no sé Qué su madre Bien 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 No Lo alcancé Al ir Pero solo una bala Él me metió Dos Y como que Todo el cuello Madre mía Pero compañero Está atrás Imbécil Ay Qué cola Las teclas Al revés Que ya Ni sé Cómo jugar Uy Le vi A ver Cargamos el arma Que siempre Tocaba mantenerla Cargada Claramente Ay ¿Dónde están? Uy Por lo menos Pasé Pasé de arma Me queda Esta pistola Y otra más Esta es la Five Seven No Pero Tú Qué haces Allí agachado Como una ratiña Ah Y ahora Y ahora Alguien Venerus Bien Venerus Bien Hijo de la Creo que No voy Por la espalda Cómo estás campeando En una esquina Campeón Eres Una sabandija A ver Bien 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 Falta una más El otro equipo En qué arma Está Creo que está Una atrás Una atrás Una atrás Creo Creo Bien Cuchillo adorado Cuchillo adorado No Habían dos Habían dos Y uno me estaba minando Lo mato Lo mato No Pues madre A ver Si podemos Rápido Si podemos Rápido Que se mueran Estos inmundos Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato No Alguien Alcanzó Cuchillo adorado Necesito ganar La segunda partida Bien 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 Por fin Gané No sé a quién Se la hice Pues madre Si se la hice Al venero Es que Me quito el sombre No mentiras Pero la segunda partida Que gano Y estoy cada vez Mejorando más Pero Pues a mí me parece Porque hay gente Muy pro Y pues Por fin Otra vez ganó Ese maldito juego Like for it Si les ha gustado Y si Quieren más Si quieren que haga Algún challenge En Counter Strike O a lo que sea Algún reto Lo que sea Pues Espero Lo pongan en los comentarios Reto cualquier cosa Ojalá Que no sea Para sufrir No Entonces Like for it Si les ha gustado Hasta la próxima Amigos